Hola buenas, viajamos en el tiempo, han pasado ya algunos días desde el último clip que habéis visto, acabando de comer en disfrutar con Peldaños y Raúl, son las 16 y 24, vamos a hacernos un poco de comida por cierto, tengo que decir esto porque si no lo digo me voy a sentir mal, acabo de grabar un Reels en el que vuelvo a mentir. Vuelvo a mentir, vuelvo a mentir, pero bueno, si lo digo por aquí no es tan grave, si no lo dijera pues sería grave, a ver, no es que, bueno sí, sí que he mentido, joder sí que he mentido. Bueno básicamente en el Reels no miento, pero luego era una campaña, entonces aparte del Reels tenía que grabar unas historias y como esas historias se van a subir en diferentes momentos, la segunda historia tenía que parecer que era de otro día, entonces me he cambiado la camiseta y he dicho una mentira. Cuando me veáis con este jersey en una historia, próximamente, bueno en enero sale esa historia, si es de publi y si estoy comiéndome estos espaguetis, sabréis que en esa historia es donde estoy mintiendo. Y ahora vamos a ponernos a hacer la comida que va a ser muy interesante, curiosa, nostálgica, increíble, sabrosa y morcillota, porque vamos a prepararnos tremendo morcillote de Burgos. Cada vez que mi familia, mis padres van a Burgos, Covarrubias en específico, el pueblo de mi madre, me traen morcillas y tengo varias congeladas y como casi nunca abro el congelador, porque solo uso el cajón de arriba para el tobico y las cosas estas para mis poques y tal, liguiozas, el de abajo que es donde están las morcillas no lo veo nunca, entonces ayer lo vi... Ay, por cierto, es mismo pantone literal que el jersey, esto no es marrón, es color morcilla, me encanta. Bueno, pues es auténtica morcilla de Burgos, que para mí es la mejor del mundo, las morcillas que no llevan arroz a mí personalmente no me gustan nada y esta en cambio, con esa pequeña diferencia y alguna más, porque es que es de Covarrubias, artesanal, pues me flipa, no sé cómo explicaros, a la sartencita, así bien tostadito por fuera, venga, vamos a hacerlo. Que por cierto, el reels que he grabado, que era un reels, era un tiktok, era con esta pasta, estaba hasta arriba el bol y ya me he comido la mitad entre que grababa y entre que me ha entrado el hambre, entonces nuestra comida va a ser acabarnos esto, que no sabéis lo bueno que está y la morcilla está. Ese more no quiere ser viuda, uu, uu, uu. Eso y luego lo limpiamos, ¿vale? Es perejil de la receta. Sartén, una poquitita de aceite. Mirad esto, por favor, qué bueno. Imaginaos esta capita ahora bien tostadita. Cortamos la morcilla en pequeñas rebanadas. Es un rol de sushi, es literalmente un maqui español en condiciones. El ruido de la felicidad. A fuego bajo primero y con la tapa, para que se quede calentito por dentro también. Planes de hoy, tenemos varios. Para empezar, en media hora tenemos una reunión importante, en llamada, o sea, desde casa, tranquilamente. Tendremos que comer, o sea, cocinar, comer en media hora. Sí, aquí engullemos, si ni siquiera masticamos, ¿cómo va a ser eso un reto para nosotros? Y después de la reunión, que más o menos será una horita, quedamos con María, con mi amiga María. Está un poquito agobiada porque ha dormido mal, necesita despejarse, yo también lo necesito, así que plan con María. Quizás vamos a pasear, no lo sé. La verdad es que a mí pasear no me apetece en estas fechas por la ciudad porque está lleno de gente, así que me vuelvo hormitaña, amepa, en mi casa, autista, asocial. Pero lo que sea, para despejar a una amiga y así de paso intento despejarme yo también. Ya veremos. Luego vamos a una cena, las dos, porque tenemos una cena-reunión con unos chicos con los que nos tenemos que reunir y hemos aprovechado ya para hacer cena fuera de casa y no estar todo el día aquí metidos. Y después María se viene a dormir a casa, así que hoy me acompañaréis y acompañaréis también a María en lo que sea que hagamos. ¡Dios, me quiero morir! ¡Buah! Esta, por cierto, cruda también me gusta. Venid, venid, que os voy a enseñar cómo le doy la vuelta porque eso es pa' verlo. Voy a decir el color. Bueno, y la receta de esta pasta, que era hoy la primera vez que la hacía, no sabía que sería tan increíble, la elegí porque era algo fácil y encajaba con el concepto del TikTok y además la tenía hacía tiempo guardada en los marcadores y me apetecía mucho hacerla. Era la mejor ocasión, pero de verdad que tenía las expectativas un poco bajas. Pero lo buena que está, no sabéis, ¿eh? Son seis ingredientes y no tenéis que utilizar nada más que este bol y la pasta hervirla en una olla. Todo lo demás en el mismo bol lo mezclas. Os voy a dejar en la descripción dos links. Uno, al TikTok con esta receta. Y dos, a un Reels que subí hace unos días donde si queréis venir a cenar conmigo en algún momento tenéis que comentar en los comentarios del mismo Reels el motivo por el cual queréis o creéis que os merecéis o os apetece veniros a esa cena conmigo. Y lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, de verdad, era una campaña con Oreo en la que me proponían hacer algo que tuviese dos opciones. Y hacer un juego como con la galleta, la crema, tal, no sé qué. Y me propusieron hacer cosas que me parecían bastante chorras y básicas y se me ocurrió la idea de que las dos opciones fueran o cenar sola o cenar con cuatro de vosotros. Me aceptaron la idea, yo súper feliz, así que tocó la opción de cenar con cuatro de vosotros. ¿Y quién serán esos cuatro? Pues las personas que hayan comentado los comentarios que a mí más me gusten en ese Reels. Con lo cual, tenéis dos deberes. Ver esta receta y hacerla, porque os va a encantar. Y si queréis cenar conmigo, si no, no hace falta, pero bueno, haría mucho que cenáramos juntos algo rico. Y habláramos y nos diéramos vidilla en este videojuego de la vida, que necesitamos personajes nuevos. Así que comentad en ese Reels alguna cosa que penséis que me va a gustar leer y así os voy a elegir. 16.41, empezamos a comer nuestra morcillota de burgos, de covarrubias, que quede claro. Con un poco de pan que tenía en la nevera. Que ya sabéis que yo soy súper fan de organizarme las comidas, del batch cooking, de mi tabla, pues de eso, de mi plan nutricional. Pero esto también entra dentro de mi plan nutricional, obviamente. Sí, no pasa nada. No me culpabilizo nunca, jamás, por no cumplir lo que debería cumplir. Luego cumpliéndolo me siento feliz, pero es que haciendo esto también me estoy sintiendo muy feliz. Así que vamos para allá. Misma metodología que con las croquetas, ¿vale? Se pincha un trozo de morcilla, se pone en el pan. Yo la piel me la como, ¿eh? O sea, a veces sí, a veces no, pero la mayoría de veces me la como. ¡Dios! Mira, mira, mira la morcillita. No puedo explicar esto. Habrá gente que me esté viendo que no es de España y a lo mejor no sepa lo que es la morcilla. Porque además creo que en otros países se llama morcilla a otra cosa. Pero aquí la morcilla es esto. Como veis, tiene la pielecita que si queréis la podéis sacar y... Es que con las manos, o sea... Como si fuera un edamame. Entre que parece un roll de sushi, porque encima está relleno de arroz. La piel de fuera, que es tripa, parece el alga nori. Y que parece un edamame para chuparla, podríamos decir que la morcilla es lo más cerca de Japón que está la gastronomía española. Ahí os queda la piel. Pero yo, mira cómo me encanta. Bueno, pues ya estamos en la reunión y estaba yo en un momento de estos de mente dispersa que me da cuando estoy en reuniones y en temas donde debería estar concentrada. Pero hay un punto en el que mi cerebro se va de viaje. Y mientras me estaban hablando, literal, mi pensamiento era... Les acabo de decir que he hecho una receta muy chula en TikTok, les he puesto el link, pero qué pesada, tía. Dales la receta y punto. Entonces, ¿por qué no os doy la receta aquí directamente y así la veis y no tenéis que ir a ningún lado más a verla? Pues evidentemente os la voy a traer aquí mismo. De hecho, ahora vamos a ponernos a cocinar antes de quedar con María e irnos a la otra cena reunión. La pasta al aglio. Y aparte es pasta al aglio, pero no es pasta al ajillo esta que nos imaginamos nosotros, que aquí en España suena mucho a aceitito, ajo frito, tal y cual. No, no, no. Es todo crudo, ¿vale? Todo crudo. Vais a flipar. Cuatro minutos, literal. Lo que tarda la pasta en cocerse. Mientras tanto mezclas. Es que es eso. Vais a ver. Aparte, como la he grabado hace nada para el TikTok, pues ya tengo los ingredientes a mano. Así que, os voy diciendo. Vamos a necesitar un hue... ¿Por qué se me ocurre lanzar el huevo? Un huevo. En concreto, solo la yema. Una poquita de perejil fresco rallado, que lo tengo rallado de antes. Aceite de oliva, que esto me lo trae mi tía Marisa de una cooperativa de Sevilla, que no sabéis lo bueno que está esto. Y con lo caro que está el aceite, que me lo traiga de la cooperativa, pues sale un poquillo más barato. Y es que está riquísimo. De verdad, esto, los españoles, creo, que no somos conscientes de lo afortunados que somos por tenerlo debajo de nuestros pies. O sea, quiero decirte, los olivos y todas esas cosas. No que el aceite esté, ¿sabes? Y una poquita de pasta fresca. En concreto, espaguetis finitos. Sal, pimienta negra, que la pondremos recién molida. Y un... Y dos dientes... Joder, quiero que me salga. Joder, quiero ir de chula y no me sale. Y dos dientes de ajo, que en mi caso va a ser solo... No puedo ir de chula. Uno, porque es bastante gordito. Y lo fuerte no es solo lo rápido que se hace, sino las pocas cosas que ensucias, ¿vale? Poneos a contar desde ahora todo lo que vamos a ensuciar para hacer esta receta. Ponemos la pasta en la olla. Y ahora cuando se caliente el agua, que está en el utensilio número uno de cocina, el hervidor, le añadiremos el agua y al fuego. Es el ruido del agua a punto de hervir. Igual no tan a punto. Cuando quieras. Bien. Bueno, primera cosa que ensuciamos, la olla de la pasta, pero con agua hirviendo, ya ves tú. Tampoco sucia tanto. Vale, y ahora en un bol vamos a poner una yamita de huevo. Yeah. Vamos a añadirle un buen chorro de aceite a la yema de huevo. Le vamos a poner sal, pimienta... Perdónenme, se me había olvidado comentar un ingrediente principal, que es el parmesano. Se lo añadimos también, que os quedará una pasta así. En otro de mis top gadgets favoritos de cocina, vamos a meter el ajo y reventarlo bien ahí. Y lo que harámos a continuación, paso importante, es coger un poquito de agua de la cocción de la pasta, que aún le queda un minutillo. Con cualquier cosa, cogeis un poco de agua y la echáis. Seguimos removiendo, le añadimos un poquito de perejil, seguimos removiendo. Esto porque estoy grabando yo a mi bola y distraída con cosas, pero en un minuto lo tenéis o menos. De hecho, acabaríais y tendríais que esperar a que acabase de cocerse la pasta, ¿me entiendes? Vale, colamos la pasta. Tercera cosa que vamos a ensuciar, el colador. Que me dejó el fuego, pero ¿yo qué hago? En fin, cogemos la pasta y la echamos al bol. Lo impregnamos todo bien, que cada uno, todos y cada uno de los espaguetis se queden impregnados con esta pasta del paraíso, con esta mezcla exquisita. Y realmente ahora podríamos emplatar y ponerlo bonito, pero como la gracia del plato es ensuciar lo menos posible, en el mínimo tiempo posible, tienes una receta perfecta, sabrosa. Cómo está de cremoso esto. Vamos a darle un toque de parmesano más. Momento de probarla por segunda vez en el día de hoy. Ya verás tú a la cena, ¿no? Por cierto, no os lo he dicho, creo. La cena es en mi restaurante favorito de Barcelona. Literalmente, esto es muy duro decirlo porque luego, pues, el respeto que me tengáis, si luego vais a ese restaurante, dependerá mucho de esto, ¿no? Pero es mi restaurante favorito en Barcelona. ¿Por qué me sabe más buena que la de esta mañana? ¿Será que le he puesto un poquito más de parmesano? Es que mirad esto. Bueno, me voy a merendar esto tranquilamente. Vaya día hoy, ¿eh? Entre la morcillita. Esto de merienda. Y ahora a la cena. Madre mía. A ver si me da tiempo. Tengo que pasar videos al ordenador, editar, cambiarme. Y creo que el plan con María de ir antes no va a poder suceder. No por mi culpa. Yo no estaría aquí ahora. Yo donde estaría ahora es dando vueltas con María porque ya os he dicho antes que se tenía que despejar y que yo también me quería despejar. Pero me ha escrito que no tiene agua caliente en su casa. Que le va a dar algo y que se tiene que ir a casa de su madre a ducharse. En total, que tampoco le daba tiempo a ella. Así que he dicho, pues, deshago yo a mi gente la recetilla que les he comentado. ¿Qué os parece? ¿Por qué te entretienes, Paola? Bueno, esto no lo sabéis, pero he tenido a la Coco un par de días. Pero la tengo que volver a llevar. Porque en Navidad, ¿sabéis? Y cada año me voy con la familia a un hotel porque somos muchos y no comemos en ninguna casa. Y en ese hotel no dejan entrar a este angelito. No entiendo cómo no permiten la entrada de angelitos. No lo puedo entender. Y te voy a echar mucho de menos. Por eso no me gustan las Navidades. Porque no puedo estar con la Coquita. Estoy llegando un poco tarde. Me faltan pocos días del año para ser permisiva con eso. Que no lo debería ser porque es un reto que me llevo poniendo desde hace años y años y años. Pero 2024, te juro, Paula, del 2024 que no vas a llegar tarde casi nunca. Coco entregada y a cenar. Tengo hambre, ¿eh? Mira que he estado merendando, desayunando, comiendo todo el rato. Pero tengo hambre. ¿Qué le hago yo si tengo hambre todo el rato? Yo creo que me va a bajar la regla. Hola, os echaba de menos. Es que antes os he dicho... Me había acostumbrado yo a eso de la cámara. Antes os he dicho... Bueno, la tarde de hoy es con María porque me ha dicho que se quiere despejar. Yo también me quiero despejar. Y luego vamos a cenar. Y no ha habido ni despeje ni cenar. Pero me he venido a dormir a casa de Paula. Sí. Porque la realidad es que no tengo coche. Me encantaría que habéis que se me juntas a la literate. Pues nos entenderíamos bien. Sí. Es que ya hemos vivido juntas. Algunas épocas. Several days. Ay, de los últimos chiquitos del adviento, mi gente. Me voy a dormir. Buena nit. Buena nit, morena. Descansa. No sueñes con bebés que hablan. Esto no lo he explicado por aquí, pero la cosa... Lo de... Soy Carlos. Viene por un sueño que he tenido... O sea, el sueño que he tenido yo esta noche, ¿vale? Pesadilla. Más bien, porque eso no era un sueño, eso era una maldita pesadilla. Ya me pasó durante el camino. No sé si os acordáis de un vídeo en el que durante el camino os conté que había soñado que tenía un bebé y que ese bebé sabía contar hasta cinco con un día de vida. Y a mí eso me rayaba que flipas. Y yo iba con mi bebé a la gente y la gente flipaba y se moría de miedo porque el niño decía Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces me decía ¿Quieres que te lleve en coche? Y se ponía a conducir el coche de piloto y yo de copiloto. Y el tío iba haciendo el niño de un día de vida, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo lo miraba así como diciendo Dios mío, me va a matar esta noche. Mi propio bebé. Bueno, eso fue durante el camino. Yo no había vuelto a soñar más con bebés. De hecho, era la primera vez que yo recuerdo que había soñado con bebés. Y anoche volví a soñar, volví a tener pesadillas con un bebé. Este no sabía contar, pero este era peor, ¿vale? O sea, la pesadilla ha consistido en que me fui a dormir a las tres editando y haciendo cosas. Y me he despertado a las ocho y pico con la maldita pesadilla cuando hoy era un día para el cual no necesitaba ningún tipo de alarma y necesitaba reponer horas de sueño de estos últimos días que dormí fatal. Y el puñetero bebé de los cojones me ha jodido la noche de sueño. La cuestión es que de repente yo tenía un bebé y ese bebé yo lo llevaba a todas partes conmigo en brazos. No sabía su nombre. Cuando la gente me preguntaba cómo se llama, yo me quedaba en blanco, no sabía el nombre. Y de repente cuando pasaban las horas y los días me acordaba de que a ese bebé había que alimentarle y darle bebida, comida y todo. Entonces le veía en mis brazos y el bebé estaba blanco, evidentemente moribundo, así. Y yo pensaba, mierda, mierda, que me he olvidado de alimentar a mi bebé. Iba a la nevera, abría la nevera, no había nada. Y yo miraba al bebé y el bebé muriéndose. Y yo, madre mía, esto como se lo cuente a alguien, o sea, estoy siendo una asesina. Total, que yo veía en la cocina premios de la Coco y pensaba, le doy premios de la Coco, es lo único que tengo. Porque en mi nevera del sueño y en mi despensa no había nada más que premios de la Coco. Y luego pensaba, no le puedo dar premios de la Coco, pero tampoco puedo dejar que se muera. Total, que de repente estoy en medio de una fiesta, ya sabéis cómo van los sueños y las pasadillas. De repente, no sé por qué, estoy en medio de una fiesta llena de gente. Yo con el bebé en brazos y digo, qué vergüenza como alguien se dé cuenta que estoy matando a este niño sin querer. Me lo llevo a una habitación para estar a solas con él y ver qué hago. Y de repente el niño me mira, o sea, lo tengo aquí, ¿no? En brazos. Y de repente aquí el niño me mira, así, se le ponen los ojos como de diablo poseído. Y me dice, yo me llamo Juan Carlos. No, Juan Carlos no. ¿Carlos no? ¿María? Me está dando miedo ahora. ¿María? ¿Qué susto, María? Que pensaba que estabas aquí al manjador y de cómo no te viste. Y estoy explicando la pesadilla y digo, ¿qué? Total, que de repente el niño se le pone los ojos como endiablao, poseído, perdido. Y me dice, yo me llamo Carlos. La próxima vez que me vayas a dar un premio de la Coco, te reviento la cabeza. Y yo en plan, ¿qué? Cojo así al niño y le digo, mira, Carlos. La próxima vez que me hables y me digas que eres Carlos con esa voz y esos ojos, te reviento la cabeza yo. Y ahí se ha acabado mi pesadilla. ¿Pero qué debe significar eso? Aparte de que ahora mismo no estoy preparada para tener bebés, entiendo que el hecho de que en un sueño se me esté muriendo un bebé porque no tenga cómo alimentarle, se me olvide y piense en, me plantee la idea de darle premios de mi perra, supongo que eso tiene un significado bastante resumible en... Paula, ahora mismo no es el momento. Puede ser, ¿no? Aparte de porque no tengo quien ponga la parte que riega la semilla de la planta, que es el bebé. Vamos, que no tengo el semen necesario para fabricar un bebé ahora mismo. Jolín, creo que es el penúltimo. Sí, es el penúltimo chiquito del adviento, gente. Coletita. Por cierto, me quiero cortar el pelo, ¿eh? Antes de fin de año, que todavía no tengo bien decidido el destino. Pero, gente, no sé si se va a cumplir Brasil. Me están convenciendo todo el mundo, diciéndome que es súper peligroso, que no me puedo ir sola, sin tenerlo planeado. Pero sea donde sea, en España no va a ser mi fin de año. Los grandes que me están saliendo aquí no son ni medio normales, chaval. Este está hasta blanco. ¿Cómo se nota cuando tengo descontrol de horarios, de comidas, de sueño y de historias, eh? O sea, se me nota enseguida en la piel, aparte de en la cabeza. Tío, me hace mucha gracia porque yo ya era consciente de que el chiquito era algo que, sin ponerme medallas que no me tocan, pero es una realidad, ¿vale? Yo era consciente porque me lo habéis hecho un montón de vosotras. Y vosotros, porque algunos también. Pues que el chiquito era una cosa que os había contagiado. Gente que no os lo hacíais, de repente os lo hacéis. Y gente que ya os lo hacíais, de repente le llamáis chiquito. No sé cómo le llamaríais antes, supongo que de ninguna manera, porque no tiene ningún nombre. Pero, bueno, skin routine, ¿no? Rutina, skin care, rutina de cuidado, facial. Me hace mucha gracia que ahora no solo vosotras le llamáis chiquitos, sino que vuestros novios también. O sea, en los últimos días he recibido como diez mensajes de seguidoras diciéndome mi novio está tan enganchado a los vídeos como yo, tanto que chiquito es su palabra favorita, me dice una. Y digo, joder, qué gracia me hace. Porque parezco ahora Carlos yo, con esta cara blanca quemada. Melatonina, preocupada estoy con la melatonina. ¿Cómo me puedo tomar cinco pastillas a la vez de las cosas que me tengo que tomar tranquilamente? Y luego una pastillita así, como la melatonina, me cuesta tragarla. O sea, no me cuesta, pero me molesta. Me compré otro día este contorno de ojos en el aeropuerto de Londres para probarlo. Es de Bioderm. Si me había acabado el mío justo, porque sabéis que yo uso de contorno el de... O el serum de hielurónico de aven. O la crema Aquagel esta, que es tres en uno. Es crema contorno de ojos y mascarilla. Pero justo esa me la había dejado aquí y no tenía. Y en el aeropuerto de Londres me compré este. Y me gusta bastante, así que os lo digo. Hoy sí que me voy a poner la crema del peeling. Por los granos estos que me están saliendo, que no comprendo. Porque me han salido de repente. Esta es la crema del láser que me hice. Que me la tengo que poner. Me dijo seis, ocho semanas. Y aún no han pasado. El tema del láser os lo compartí en un vídeo antes del adviento. No sé si era el cosas uno, cosas dos, cosas tres. Pero en alguna de esas. Pues nada, a dormir mi gente. Os mando un beso muy fuerte. Poned la frente a la mejilla, lo que queráis os doy. Gente, 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 gente. Buenos días. Cheesy, cheesy. Spicy, spicy. Extra, cheesy. Extra, spicy. Ay, ¿quién hora es? Ay, tengo rayocha, nunca me acostumbro. De hace menos cuarto. Hoy es sábado. Y hoy se está grabando esto el mismo día que lo vais a ver. Creo que es la primera vez en el adviento que pasa eso. 23 de diciembre. Fuertísimo. 24. Estaba pensando en mi visión board. ¿Te acuerdas aquel día que lo vimos? Sí. Tú casi lloras. Bueno, es que yo creo que llore. Sí, lloraste un poco. 23 ha sido un año o... Guau. El visión board, para quien no lo sepa, lo traería, pero creo que lo voy a comentar bien mañana, entonces mañana os lo enseño. Pero el visión board es como una especie de collage. El collage es como el resultado final, pero el visión board es un ejercicio. O sea, todo lo previo al collage. Que haces normalmente a principios de año, en enero, marcándote las cosas que quieres conseguir. Y mi forma de hacerlos, a mi trabajo personal cuando lo he hecho, ha sido imaginarme como si fuera un personaje, que es lo que siempre hago, porque me tomo la vida como un videojuego, imaginarme como un personaje y ver cómo quiero que evolucione mi personaje en los próximos 12 meses, o sea, en el próximo año. Entonces te haces secciones, está la sección física, que es tu físico, puro y duro. Está la sección social, como tu interacción con el mundo y con la gente y tu entorno. Está la sección finanzas y carrera, que es un poco lo laboral, a nivel ahorros, dinero, etcétera, económico. Está la sección mental, mental e intelectual, que ahí entraría pues lectura, hacer terapia, más como salud mental. O sea, está la salud física, la salud mental, lo laboral, económico, lo social y creo que ya está, son cuatro. No sé si me dijo alguna. Y luego manifestaciones. Frases con las que tú te sientes cómodo o con las que te gustaría que tu personaje se sintiera cómodo. Y es guay porque, bueno, hay cosas que no he cumplido, que creo que eran como más en mi parte laboral no he cumplido, pero están en proceso. Yo te veo un cambio muy heavy. ¿Eh? Sí. Bien. Brutal. Laboral muy heavy, tío. Sobre todo de, o sea, de tener ilusión. De motivación. De motivación. De tener ilusión y motivación por proyectos que no se han ejecutado, pero estás en ello. Ya. Con todos. O sea, que tienes un plan para cada uno de ellos. Sí. Y eso antes no, o sea, yo el año pasado no lo vi en ti. Por ejemplo. Que estaba tarada. De parranda. No, estaba tarada. Tu cerebro estaba de parranda. Mi cerebro no estaba bien. Así que. Me dio lo de los dedos. ¿Eso es de bucear? Sí. Lo puse así en la cámara. ¡Wow! Bueno, y esto es poco, ¿eh? Es de tenerlo en remojos. No lo sé, me pasa con los dedos y con los pies. Pero es que encima me pasa como al cabo de dos o tres semanas de haber regresado. ¿Sabes que hay gente que le pasa por el COVID? No, no, a mí siempre me pasa cuando buceo. Siempre. Claro, encima yo tengo épocas muy secas. En plan, dos meses que estoy aquí y luego me voy. Y tu piel seguro que hace como fun, fun. Y mi piel hace what the fuck. En plan, yo estaba muy sequita y ahora cada día está... Yo no sabía que era un delfín. Sí, sí. Y es un rollo. Porque ahora está justo, mira, empezó hace dos o tres días. Qué heavy. Y te empieza después de volver de los bucear. Al cabo de unos... Sí, no sé qué coño pasa, pero sí, sí. ¿No te da gustito pelar? No. Es muy feo. Es que no se pela fácil, ¿sabes? Es como... ¿Y conoces a gente que le pasa también? No. Soy única. ¿Qué favor? Bueno, de hecho, siempre que lo explico a gente del bucear y tal, la gente flipa. ¿Cómo has visto tu año, María? Buah. Llego... Siempre lo explico, me encanta esta expresión. Llego derrapando. A la meta del 31 de diciembre. Ha sido un año muy guay. O sea, estamos haciendo cosas a nivel... O sea, lo voy a llevar todo a nivel profesional. Pero obviamente después esto me ha enseñado muchas cosas que me han hecho aprender mucho también a nivel personal. Gestión de personas, gestión de problemas, ponerme a mí delante cuando tomo una decisión, cosas así, que antes no hacía. Pero a nivel profesional ha superado mis expectativas por completo. O sea, jamás imaginaba que estaríamos tan sólidos a día de hoy, habiendo viajado tanto, teniendo tanta gente que quiere venir con nosotros. O sea, muy contenta con eso. Pero sobre todo el reto del 23 ha sido gestionar las personas que me he ido encontrando por el camino. Personas nuevas que han entrado y han salido. Aparte, ¿sabéis qué pasa con el universo? En mi cabeza, en mi opinión. Creo que cuando tienes que aprender una cosa, por ejemplo lo que decía María, ¿no? De ponerse delante cuando toma decisiones o, en mi caso, saber decir que no, etc. Cuando tienes que aprender a hacer eso porque no sabes, la vida parece como que te pone todo el rato pruebas. Y es como, hasta que no lo consigas aprender, vas a seguir teniendo estas pruebas. Sí, sí, es lo que me ha pasado. ¿Sabes? Porque a mí me pasa es que digo, a ver, una de las pocas cosas que a nivel personal no sé gestionar es el decir que no. Porque todo el rato me salen situaciones en las que tengo que decir que no. Tal cual. Hay gente que sabe hacerlo y no tienen situaciones de esas. Entonces es como el workbook de ejercicios de la vida. Pero bueno. Si las personas te enseñan todo, ¿verdad? Si tú te tomas las personas como, vale, esta persona ya está en mi vida, pero ¿qué me están queriendo? Como espejos. Es muy típico eso. Y la ley del espejo y todo, todos hemos leído sobre esto. Pero si realmente tú estás viendo lo que te provoca esa persona, tanto para bien como para mal, y analizas que estás hablando tú mismo a través de la relación que tienes con esa persona, en plan, estás hablando de ti mismo, ¿sabes? Si una persona te produce rabia, si una persona te produce rechazo, si una persona te atrae profundamente por el motivo que sea, ¿por qué te está trayendo de manera tan irracional esa persona? Que quizás no eres tú, quizás es que tienes algo que tienes que solucionar, ¿sabes? Este año me he focalizado mucho en analizar estas cosas. Sí, es verdad que yo cuando te generan emociones positivas las personas, no te paras a pensar tanto porque al final es positivo, entonces es bienvenido. Pero a veces también, ¿eh? Ya, ya, pero no te paras a pensar tanto. Pero cuando te generan emociones incómodas o negativas, ahí sí que piensas un poco más. Y en mi caso lo que intento hacer es, vale, me caes fatal o creo que no congeniemos por lo que sea o tal, pienso mal de ti en esto, 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 pero la vida te ha puesto ahí delante para algo, ¿sabes? O sea, necesito como interactuar con alguien así que no me está generando buenas vibras por algo, ¿sabes? En plan, no es casual, quiero pensar. Claro, es un capítulo que tienes que superar. Tenéis que ver un vídeo que está en YouTube que se llama El Huevo o algo así. ¿Sabes lo que es? No. Guau, yo lo vi haciendo una etapa en el camino, creo que iba de Lezama a, no sé, me acuerdo de la montaña, donde estaba escuchando ese vídeo. Es una especie de relato, como de cuento corto, y está ilustrado, ¿vale? En plan dibujos animados en YouTube. Y te explica como que todo el mundo eres tú. O sea, es una paranoia, ¿eh? Y está guay como para reflexionar y tal, pero para nada me lo tomaría como... Somos uno, como guía. Pero sí, te explica como que todas esas personas, todas las personas con las que interactúas eres tú en diferentes vidas. O sea, yo, o sea, tú eres... Joder, yo he sido tú siendo ahora, pero en otra vida... Tenéis que verlo, se llama El Huevo o La Teoría del Huevo o La Paradoja del Huevo o algo así. Entonces, básicamente, o sea, la idea de que todos somos la misma persona suena muy loca y evidentemente no está ni comprobado ni me apetece creérmelo, etc. Pero te ayuda como a reflexionar en el sentido de, no voy a juzgarte porque yo, porque como eres yo, soy yo haciéndolo en otro momento. Mal, y tengo que aprender. Mal y he aprendido, ¿sabes? Y hay como una reflexión aún más profunda, que también lo explica en el vídeo, sobre, joder, pues al final las desgracias del mundo, la pobreza, los países... Bueno, el tercer mundo en general, porque claro, esas personas también has sido tú. Y ahí hay una reflexión con la que yo no estoy tan de acuerdo, que dice como que forma parte de un aprendizaje también como universal. Pero claro, eso es rebajar a la mierda los problemas de esa gente, ¿sabes? Entonces no sé hasta qué punto. Pero hay una parte de la reflexión que me parece guay. En definitiva, que el 2023 ha sido un año... yo lo califico como muy buen año. Me ha estado más arriba que abajo. Es guay pensar en... porque a veces pienso, tío, las fechas estas que ponemos para empezar el calendario. Es como, ¿por qué se inventó el calendario? ¿Para qué? Es verdad que hay muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo en lo mental, para el ser humano, yo creo que nos volveríamos locos. Si no tuviésemos fechas cíclicas con las que al final es como si fuéramos un equipo de trabajo en una oficina, ¿sabes? Para hacer como el reporte de todo lo que ha pasado, los resultados y analizarlo y para el año que viene tal. Entonces me parece súper curioso que el ser humano necesite eso. O sea, en plan, nos sentimos súper superiores a todo, pero necesitamos cosas... Igualmente, nos lo creamos. Nos lo vamos creando también con el año. Claro, claro. Los cumpleaños, las fechas importantes... Sí. Verano, invierno. Verano, verano, sí. O sea... Siempre tenemos como un punto como de inflexión, ¿sabes? En septiembre, el año académico, en enero... Sí, sí, es orden dentro de un caos. Y algún avance del 24, alguna proyección, algún objetivo claro que tengas o algo que vaya a estar en tu vision board del 24. Que ya lo tengas claro. Tengo que hacerlo, pero vivir en otro sitio. Que ya estaba en mi vision board este año y me da rabia no haberlo cumplido. Pero bueno, estás en ello porque te estás... Ya, pero muchas veces siento que estoy en ello en todo, todo el rato estoy en ello y es como no... Tengo que dejarte... A ti te da esa sensación, pero porque eres súper autoexigente y te da la sensación de que no estás haciendo nada. Pero si te pones aquí al lado la paula de hace un año, es que había un montón. Ya, ya, de lo que pasa que mucho progresivo no ves tanto el... Siempre sí. Poco a poco, pero también cuenta. Estoy contenta. Sobre todo porque al final en mi cabeza muchas veces me focalizo mucho en lo laboral. Porque para mí lo laboral se funde mucho con lo personal, ¿sabes? Y hay alguna cosa que está muy mal que es validarme mucho por lo laboral también. Entonces le doy mucha importancia a eso. Pero realmente te sales de la situación esa, en la de que estás en el día a día, de que si... Bueno, pues currando y tal. Currando. ¿Por qué tú no curras? Porque yo no curro, ya lo sabe todo. Tío, la salud. Que tenemos salud, ¿sabes? Y eso me parece muy... O sea, el mayor de los privilegios. Porque siempre estoy pensando, qué privilegio que tengo mi piso desde hace años, qué privilegio que trabajo de lo que me gusta, qué privilegio que me gano la vida, tal, qué privilegio, tal. Pero el privilegio de verdad, que esto suena muy ñoño, pero el tío es verdad. Bueno, poder levantarte cada mañana y caminar. Tenemos salud, mi familia tiene salud, la gente a la que quiero tiene salud. Somos felices. Es lo más importante. O sea, es como que damos por sentado muchas cosas, porque nos acostumbramos a ello y porque no las valoramos, pero es que el simple hecho de, bueno, mira lo que le pasó a un amigo. Esa persona que tiene un accidente de moto y al cabo de... o sea, y al día siguiente no puede usar las dos piernas. Ahí es cuando te das cuenta de que estamos dando por sentado cada día, o sea, que podemos andar y ni lo valoramos ni agradecemos, pero cuando te quitan eso es como, what? Esa reflexión no es nueva, pero es que... Pero hay que irla recordando. Pero hay que irla recordando. En otros mundos de otros trabajos, supongo que también, ¿no? Porque en todas partes hay de todo, pero en el mundo mío donde yo trabajo, en redes sociales y tal, hay tanta obsesión de la gente por ser mejor que el otro, compararse, ganar más, facturar más, estar en más sitios, los números, los seguidores... Y eso genera mucha presión y hace que todo el foco lo pongas ahí, como si estuvieras compitiendo y no me gusta nada. Y mira, esa es una de las cosas de las que más me orgullo y me siento este año, que sí que me rayo a veces con los números, porque es obvio, al final es como si fuera tu resultado de lo que haces, pero nada como antes. O sea, por lo menos me rayo por compararme conmigo, pero no me rayo por compararme con otras personas, porque aparte, como sé de primera mano que hay personas que a lo mejor en lo laboral van mejor, pero luego en lo personal están fatal, pienso, pues no les cambiaría la vida. O sea, no les cambiaría la vida porque son infelices, aunque en el escaparate estén, parezca que están mejor, ¿sabes? Así que, María, ¿quieres decir la ciudad donde va a estar la próxima carta? No sé, dila tú. Inventatela. ¿Me la invento? María, tiene que inventársela, que no sea repetida y ya la hayamos hecho. ¿Tiene que ser en alguna provincia en concreto? Bueno, tiene que ser España, que no sea Barcelona, porque ha habido varias, o sea, yo me escaparía de Cataluña... Vale, pues... ¿Puede ser Islas Jazz, de hecho, no? Sí. Te has visto que se acabo la batería. Perdón, Granada. ¿Granada? Granada. Vale. No me da tiempo a buscar nada, pero ¿habrá una plaza del ayuntamiento en Granada? Granada, plaza... Plaza nueva, Granada. ¿Existe? ¿Sí? ¿Sí? Plaza nueva, Granada. Plaza nueva, Granada. El primero que llegue me mande vídeo, se lleva la cajita, que no existe, pero los 100 euros sí existen. Para que los gastéis bien. Y mañana, última oportunidad. Para que los gastéis bien. Para que los gastéis bien. Gracias.